Hola, muy buenas a todos chicas y chicos, aquí estamos de vuelta con Dirty3, vamos a echarnos una carrerita Sin duda los rallies son lo tuyo, vamos a por otro podio Vamos a ver como nos va, hace rato que no jugamos un Dirty3 Fácil izquierda adentro, media derecha se cierra el asfalto Fácil izquierda 40, horquilla izquierda Media derecha larga 40, fácil derecha por Roma 60, fácil derecha, 40 Media derecha Para horquilla abierta, izquierda larga Para media derecha, horquilla izquierda por tierra 100 por puerta estrecha a la izquierda 40, media derecha Para fácil izquierda Fácil izquierda 60, fácil izquierda Salto, loma para Salto, loma Media derecha 40, salto 40, para horquilla izquierda 60 Fácil derecha adentro Media izquierda No atajes A la meta Fans, fliparán cuando lo vean Vamos a subirlo a YouTube Bueno Segunda carrera Vamos a ver si le damos alcance al otro que se fue adelante 40, fácil izquierda 40, fácil izquierda Fácil derecha 60, salto 60, fácil derecha Bache en pista 60 Fácil izquierda Se cierra para Horquilla derecha Para fácil izquierda Para fácil izquierda 60 A la izquierda por roma Fácil derecha Para media izquierda Se cierra Por quererlo pasar Se me escapó Aunque no tengo que pasarlo Tengo que ser buen Buen puntaje O sea, buen tiempo 60 Porquilla derecha No ha sido nada No lo voy a poder pasar El cabrón Hijo de puta Salto para media izquierda 40 Para derecha En salto Para Fácil derecha En salto 60 Fácil derecha Para media derecha 40 Fácil izquierda A la derecha En salida 40 Por vuelta Estrecha Meta No lo puedo alcanzar Hijo de puta Quedamos primero Encima quedamos primero Eso es lo más triste Y quedamos primero Bueno chicos Hasta aquí nomás El video de hoy De Dirty Es para Recordar los controles Hacia rato Que no me echaban una carrerita Bueno, así que Ahí nos echamos una carrerita Y bueno Nos vemos en la próxima Un abrazo para todos Hasta la liguito